Vamos a comenzar la diana de Ana, Sajid. ¡Agnos el honor! ¡Venga, mi Sajid! ¡Sajid! La música de Sajid, Artur. ¿Cuál es la de Sajid? ¡Ay! ¡Venga, don Pañalón! ¡Venga, don Pañalón! ¡Ay, tú, tío! ¿Tú qué harías? ¿No tú qué harías? Estás bueno. Como tú quieras. Si pudieras vivir en otra época, ¿en cuál sería y por qué? Ah, qué linda pregunta esa. Está bonita. Claro. Es muy linda la pregunta, ¿sí? A ver, ¿en qué época? Pues es que, mira, podría elegir cualquiera, pero en esta vida me siento muy a gusto, entonces me quedo en esta. ¡Ay, qué bonita respuesta! ¿Por qué te quedas en esta? Porque no le quedas de otro. No, no, ¿sabes qué? Es el típico que no se compromete con nada. ¡Exacto! Es el típico que no se compromete con nada. Sí, claro. Tú elegirías otra porque te gustaría tener otra vida. No, pero hay que... Ahora te hecha para soñar. Te hecha para soñar, vivir de ilusión. Estoy de acuerdo con Dios, Juan. No, eso es de acuerdo con Zahid. Acaba de ser papá, está en la plenitud del amor. ¿Para qué me quiero meter en otra vida? Pero esa la está viviendo, por se imaginarse otra. Sí, claro. Vámonos a la siguiente. Te cero la palabra, Anita. Zahid, ¿sabes qué? Echarles un dardo, pero en la cabeza. Bueno, señor. Vámonos con el que quería ser yucateco ahora. ¡Qué sensibilidad! El señor Juan Soler. Pero si se ponía... ¡Ay, ay, ay! Ay, conste que tú le diste a comprometedora, que no soy yo. ¿Cuándo mentiste por última vez, pero en algo importante? Ahorita te creo. ¿Ahorita? ¿Por qué dijo mentiras ahorita? ¿Dijiste mentiras? ¿Qué dijiste, Concho? La verdad, el otro día nos dijiste... Una mentira. Que nos extrañabas mucho, mentiste. Ah, sí, ese día. ¿Les digo algo, perdón, Fernando? No, fíjate. No, no, no. Bueno, está muy complicado que diga una mentira. Sí, no soy de mentir. Qué bonito. Aunque te metas en problemas, prefieres... Aunque me metes en problemas, sí, sí, sí. Prefiero, prefiero... Prefiero... Sí, prefiero unas cachetadas. Ay, que es una mentira blanca, seguro has dicho. Sí, por eso estoy pensando, este... Ah... Sí. Pienso, bienso. Pero no, 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 pero era blanca, era blanca. No, mentí en un horario. Dije que tenía un compromiso hasta las 4 de la tarde y en realidad lo tenía hasta la 1, pero quería comer tranquilo. A mí se me hace que me mintió, porque yo le dije el otro día, oye, Juan, vienes muy bronceado, ¿a dónde te fuiste? A trabajar, me contestó. Yo también lo pregunté. Ah, bueno, no, no. Estoy haciendo un personaje, por eso lo estoy viendo muy seguido del programa, que es para una miniserie. Y mi personaje va siempre bronceado, entonces me mandan a Cama Solar. Correcto. Cama Solar. Cama Solar, Cama Solar. Cama Solar. Baila, baila. No hay nada. Toda sorpresa. Comprometedora. Comprometedora. Si tu casa se incendia y pudieras salvar un objeto, no a una persona, ¿cuál sería? El siete pilas. ¿Uno solo? Un solo objeto, ¿con cuál te quedarías? El siete pilas duble. El cepillo de dientes, porque si no luego la chamba, ¿cómo la vas a hacer? La faja. La faja. Exacto, la faja. La faja. A ver, Artur. La faja. No te vas a contar, Artur. Pregunta sorpresa. Pregunta sorpresa para la señora Lisset. Nombre de la telenovela de Ludvica Paleta y Gael García. Carusel. ¿Cuál? ¡El abuelo y yo! Sí, yo muy chiquito. Bueno, también soy de esa generación. Bueno, que Gael fuera Cirilo. Es cuando el abuelo y yo se subieron de carrusel. Eso es que hay que juntar todo. Mezcle, mezcle, pero. Por favor, mi canción. Venga. Vamos, honor. No tengo la misma gracia que Juan Soler, ¿no? Ahora no, porque no te vas a dar el dedo. ¡Ay! 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 ¡Tú qué harías! ¡Tú qué harías! ¿Qué harías si pudieras controlar tus sueños? O sea, ¿qué soñarías? ¿O con quién soñarías? Eso es una gran pregunta. No lo puedo decir porque mis hijos están bien. ¡Ay! No importa, porque son sueños. No lo inventes. Oye, soñaré con cosas verdaderamente imposibles. ¿Como cuál? Volar. No, eso... Vuelven los aviones. No, soñaría, por ejemplo, quizá en lugares inimaginables, que puedo estar en Marte, que puedo estar con la persona que amo, quizá dándole un beso en Marte. No sé, o sea, cosas imposibles de vivir. Jueves. Oye, pero eso sí, puras cosas bonitas. Eso es todo. Porque las pesadillas me ponen muy mal. No, ya las tienes en la realidad. Y aparte, espérate tú que si sueño que me enojo con Zahid, al día siguiente llego a hacer el sol y lo veo feo, ¿eh? A mí también me pasa. Estoy sentida. Ya viste cómo te diría mugres aquí. Ya me di, ¿cómo ya? Bueno, duras cosas bonitas. Buena música de ti. ¡Ándale, no! ¡Eso no es! No, no lo voy a aventar porque eso no es. ¡Vámonos! ¡Ese sí, ese sí! ¡A ver! Me gustaría que fuera algo reciente de tu reciente viaje. Confiésanos algo. Bueno, pues, mira, bueno, confesión. Sí. La verdad, hoy que no viene Jan, lo extraño mucho. No, pero es una confesión del día de hoy. A mí me siento, y hoy no vino. Muy bonita, pues. Yo digo, a ver, yo digo que van a acabar enamorados. ¡Epa! No, no, eh. Pues tiene a su pareja. Pero, sí, tengo a mi Juli. Me dicen la bruja, eh. No, pero no. No, es extrañamiento de hermanos. Qué bonita vista. Bueno, pues, este negro. Yo también extraño al negro. ¡Ah! Pero como distinto, ¿no? ¡Epa! ¡No! ¡Ahora al tiempo de otra! ¡Fue de declaración! ¡Ah, me toca! ¡Entra, la señora María! ¡Ahora por si me toca! ¡Vaya, a ver, a ver! Si te enteras que le están siendo infiel a tu mejor amigo o amiga, ¿qué harías? Con mi amigo no le diría, a mi amiga sí le diría. ¿Por qué? Porque yo les he preguntado a mis amigas personalmente, en persona, si sucede... No, no es por metiche, ¿qué te pasa? Te voy a decir, hemos estado en cafés con las que son muy amigas mías y nos hemos preguntado si encuentro a tu pareja, ¿quién quiere saber? Todas dicen que sí. Entonces yo cumpliría lo que ellas me han pedido. Muy bien. ¿Y le preguntaste a tus amigos? A mis amigos no les he preguntado, pero a ellos yo creo que no. ¿Tú quisieras saber? Yo quisiera saber, sí. Ay, sí, ¿no? Sí. Hay gente que prefiere no saber y está bien. Bueno, si llegas a un acuerdo con tu pareja y están como una relación más abierta, bueno. No, pero ahí ya no sería nada. Yo como les he preguntado, a quien no le he preguntado, no diría nada. Pero entonces sí te gustaría saber. Sí, claro. Tráiganme mi teléfono. Eso sí, eso sí. ¿Y una vez dime a mí? ¿Con fotografía o con prueba? Ah, sí, claro. Sí, tiene que ser el chismecito. No, no, no. Yo cuando digo algo, yo digo nombre, apellido y cavidades. No, 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 no. Profundidades. Oye, pues muchas gracias. Estuvieron muy buenas. Estas profesiones de Atrapitos al Sol. No, no, no.